El futuro que no viene, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, ¿será posible que las mujeres cada vez que no queremos tener algo más que ver con un hombre le decimos como amigos? Sí, pero nada más. Me dijo que no sentía esas campanitas que se sienten cuando uno está enamorado. Bueno, a lo mejor lo que te quiso decir fue que... No, 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 Clara. Fue con todas las letras. Me dijo que, bueno, que no me quería como un hombre y que ella no me convenía. Y bueno, por lo menos es sincera que se va a hacer, mi amor. Habrá que entender que Maite no es una chica para vos. Pero, Clara, ¿y quién es una chica para mí? Un aparato virgen de 32 años, bien reprimida, como yo. Eso es una chica para mí. Lo que es, amano siempre, Valentín. Vamos, vamos, vamos. Bien, querido. Vamos, carajo. Ché, ¿quién solta una ventosidad? No aflojes. Tontito la tiene re clara. Sí, sí, sí. Soltate un poquito más, Valentín. Soltate un poquito más. Bien, bien, bien. Eso, eso, eso. Bien, vale, ahí, dale. ¿Qué haces, Valencia? Bien, vale, ahí, dale. Dale, dale. ¿Qué haces, Valencia? ¿Qué haces, Valencia? ¿Qué haces, Valencia? ¿Qué viniste a ver la carnicería del domingo? ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Ahí, bien, bien, bien. ¿Qué haces, Valentín? Carajo, me... Va a terminar fan a fan a del vos, usted, ¿eh? No, ¿qué decís jamás? Porque eso va contra mis principios. Incluso va contra mis finales. ¿Estás rico? La verdad que sí, me hizo olvidar a Maite por un ratito. Bueno, menos mal. Yo tendría que dar clase de cocina por televisión. Ahora que tengo la pieza desocupada, mira, por un mango soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué no le decís a Guevara que vuelva? ¿A Guevara? Claro. No, o sea, es que la última vez que hablé con él, no me habló bien, no sé. Bueno, Clara, pero vos lo conocés a Guevara. O Guevara o está sin dormir, o está medio borracho, o está las dos cosas juntas. Uno entiende bien la psicología. Está medio loco, Guevara. No, no, porque él a mí nunca me habló así. Para mí que le pasa algo. No, no te des, maní, hija. Vos te conozco, por Dios. Pero si vos le ofreces la pieza a Guevara, en cinco minutos está acá, chocho de la vida, y vos te vas a sentir mejor. Te conozco, te vas a sentir mejor. ¿Te parece? Me parece. Lo que me parece también es que Eugenio se va a enojar, y mucho. Eso también me parece. Sí, la verdad que a Eugenio no le va a gustar. Pero bueno, viste, si Guevara paga, paga. Mi amor, yo no quiero. Además, tampoco que ande por esos tugurios que andas, pobre hombre, no. Si él quiere venir para acá... Si vos estás tan preocupada... ¿Querés que le tire una onda? Oye, Valentín me dijo que iba a entrenar al gimnasio hoy. ¿Le puedo preguntar? ¿Querés que le pregunte? Ay, preocupada, preocupada no estoy, viste, yo qué sé. Pero... Se le puede dar una manito a alguien, ¿no? Siempre, algo es algo. Hice flan, ¿querés flan? Me encantaría. Me alegraría un poquito más. Sí. Eso, ya sabes, eso, bien bloqueado. Campeón, no levanté tanto la cabeza. Mete la cadera, mete la cadera, campeón. Ahí está, ahí está, cuidado. Cuidado con las cabezas. Guarda. Camino. Esperá, esperá, a ver qué hace él. ¿Qué hace? ¿Qué tal? Izquierda al lado. ¿No sos Matione? ¿Que le pegó el arbitro ahí en el club de Casi Pesca, don Torcueto? No, no. ¿No, seguro? Con Corti fue. ¿No? No, me estás confundiendo, disculpa. Estuviste bien ahí que le... Ah, ¿pero no sos vos? No, 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 disculpa. Está bien. ¿Qué querés? Dame un café. Un café, un café. Enseguida, campeón, la reacción tiene que ser espontánea. ¿Qué? Cuidado la cabeza, cuidado la cabeza. Bien, Guido, bien, Guido, bien, Guido. ¿Licho? ¿Seguro que no sos Matione? No, no soy Matione. No te acordás que volaron la silla. No, no, disculpame. Vos le probaste el árbitro. No soy Matione. No, el upper tiene que ser rápido. Es un burrito aquí. Qué lástima, chiquela. Quedó la cabeza. Me agarro tanto. Eh, eh, pará, Salazar, pará, 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 pará. No, no, no. Déjalo trabajar, no lo apagullo tanto. ¿No ves bien? Cágame a pedo. Cágame a pedo, mejor que nunca. Cágame a pedo, cágame a pedo. Eh, pero Guido, ¿qué haces? No te voy a entrena más, eh. Es que me estás haciendo golpe bajo, Guido. ¿Qué habla? Ese que está, ese que está con el diario ahí. Cágame a pedo, cágame a pedo. No me digas. Sí, ¿qué? Pía, pía, encerno. No me digas. Sí, sí. Eh, pero Guido, ¿qué me estás haciendo? Así no quiero trabajar más. Dame pelota, no hay más. ¿Qué te pasa? Dejate de chupar, eh. Qué bueno, ¿qué querés? Dame pelota, no me tomes eso. ¡Dame, no me grites, carajo! Bueno, pará. ¿Qué es, chaval? Este lo manda, ¿sabes qué? Para que me vaya con el cuento Anturri. No. ¿Entendés? ¿Qué? ¿Aquién es el que está ahí? No mire, carajo, no mire. Bueno. Dejame el agua debajo, Guido. Sí, vos quedate tranquilo. Vamos a trabajar bien. Lo que va a hacer llevar a hacer un show como que te ha venido a menos, así. No te rías, no te rías. ¿Entendés? Claro, claro. Entonces el otro va a subir a rinco más confiadito, ¿está? Bueno, che, ponete la pila un poco, dejamos de tomar a la noche y vamos a empezar a entrenar en serio. Ya no nos trabajamos mal, ¿eh? Dejamos acá. No, no, no. Vos trabaja tranquilo, trabaja tranquilo. Va. Eh. No, salgo de ahí, campeón. ¿Qué pasa? Estamos lentos, salgo de ahí. Salgo de ahí. No me agarro, prefiero que salí caminando. Si estamos cansados, caminamos. Y si no, paramos acá. No, no, salí, salí, salí. Bueno, che, no, no, así no se puede, campeón. Estás muy desmejorado, campeón. Te veo mal. Tomá, tomá. Te veo con... Estás cansado, viejo. Un poco más de agua. Sí. Estás pegando abajo, Gil. No, quedate tranquilo, el campeón no está bien. Está apabullado. Pues tampoco te metí de mierda encima, Gil, vos. Bueno, ¿qué querés? Vos me dijiste. No, 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 no